Hola, bienvenida a ella, Patricia de Espíndola, que ella es emprendedora y dueña de Brilare. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida, muy buenos días. Bueno, en principio quiero darles las gracias por este espacio que ustedes nos brindan para poder mostrar lo que es mi empresa hoy en día. Mi empresa se llama Brilare. Nosotros diseñamos y confeccionamos accesorios de aras y tocas. Te trajiste todos tus modelos, me muero. Traje algunos modelos especiales. Sí, está Brittany acá. A ver, a ver que se las mostramos. A ver, Brittany. Sí, ahí adelante, acá adelante de... Ahí adelante está la cámara. A ver, ahí está la cámara del medio. ¡Qué divina! Mirá, desfila. Ahí ya viene el cámara y la va a enfocar bien. No, me muero como te muestra la tiara. Para mí Brittany es una de mis malcriadas. Te digo, porque... Ahí está, de nuevo, mi amor. Ahí está, a ver. Cuando Brittany es de la escuela ED, ellos hacen curso. O sea, saben manejarse excelente en pasareli. Pero qué divina. Mirá cómo pose y todo. ¿Cuántos años tiene Brittany? ¿Cuántos años tiene Brittany? Nueve. Nueve. Nueve años. Ahí está la modelo. Qué hermoso esto, el detalle. ¿Esto es de novia? En realidad, este accesorio puede ir desde comunión. Sí. Novia. Sí. Porque nosotros hacemos una cita previa y conversamos con la persona que necesita la tiara. Entonces, dependiendo del vestido, del estilo de cada uno, es donde empezamos a confeccionar la tiara. ¿Sí? Sí. Entonces, esto puede ir perfecto para una comunión, para los pajés en el caso de un casamiento. La niña que lleva los anillos. Ajá. Sí, sí, sí. Voy a hacer para novia también. Ahí estamos viendo. Con algunas perlas más grandes he hecho para novia. ¿Sí? Estamos viendo, ¿eh? Qué trabajo, por favor. Me encanta hacerlo. A tan artesanal. ¿Cuánto trabajo te lleva hacerlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y bueno, dependiendo del diseño, entre dos y tres semanas. Pero en realidad lleva más tiempo. Lo que pasa es que hoy en día nosotros tenemos ya armadores. Entonces, el diseño en general, o sea, el armado total y el diseño lo hago yo. Pero hay ciertas cosas que los armadores ya, gracias a Dios, tengo unos excelentes armadores, me ayudan con ese tema. A ver, ¿puedo mostrar el mío? A ver, ¿qué tengo puesta? Este, ¿cómo se llama esto, por ejemplo? Eso es tiara. A ver, sí, me lo muestra Edu esta tiara. Esta es de 15, ¿puede ser de 15? No, vos con esa tiara, este fin de te vas al boliche. Claro. ¿Por qué no? Y fíjate, con eso, más tu pollerita, que es plateado, da un look como para salir, ¿o no? Divino. A ver, ahí sí lo ven. Se ve bien. Hermoso, 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 re delicado. Aparte, yo les cuento. Nuestra tiara es absolutamente maleable. Las tiaras no tienen la famosa peineta que suele tener una tiara. Y al ser livianita y maleable, se puede adaptar a cualquier tipo de peinado, ¿sí? Claro. O sea, en principio vos lo que tenés que saber es el color de tu estilo. Claro. Y a partir de ahí nos sentamos, charlamos y bueno, definimos la tiara. Fíjate vos los distintos estilos. Sí. Ah, este también va atrás. Exacto. Esto es las hebillas. Ah, están divinas. Las hebillas al costado. Y esto cae detrás en una coleta baja, por ejemplo. Qué divino. Ah, bueno, esta mi compañera Lilia va a quedar lindo que tiene el cabello largo. Sí. La verdad que todo eso tenemos que ver al realizar una tiara, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos viendo las vinchas también. Y bueno, estás innovando también para hombres, ¿no? Bueno, esto es algo nuevo, pero sí muy pedido. Por eso comencé. Comencé con el tema de tiara estilo romano. Ahí en Itia pueden ver que ese estilo, antes lo hacíamos con hojas. Sí. Sí, estilo romano, pero también se puede combinar con, por ejemplo, dependiendo del color del traje o del look, perdón, del caballero, podemos hacer ese estilo de... Sí, porque le da mucha onda, ¿eh? Pero mira lo que el de Jan... ¿Cómo se llaman los modelos? ¿Jan? Pan. ¿El nombre es Jan? Sí. Y Maxi. Y Maxi. Ahí está. Bueno, Jan tiene una tiara, por ejemplo, en otro estilo. Sí. Esto es algo nuevo. La parte va para adelante y está atrás. Exactamente. Es algo nuevo. Aparte, los chicos hoy en día son audaces, son atrevidos. Quieren algo nuevo y es lo que nosotros le estamos dando. Sí. Qué bueno, realmente. Bueno, ¿cómo se hacen los pedidos? ¿Cómo llega a vos la gente? ¿Vino con algo que te pidieron algo extravagante, por ejemplo? Mira, yo soy odontóloga, te cuento. Y antes hacía esto, hice muchos cursos y lo hacía para regalar, ¿sí? Y hasta que empezó, muchos regalos ya, muchos regalos y comenzamos a venderlo. Y la verdad que fue un éxito. Qué bueno. Pero yo tengo que dar las gracias también a Cámex, que es un grupo de, perdón, una cámara. Sí. Donde ellos nos ayudaron a crecer en todo lo que sea el emprendedurismo. No, ellos te llevan a un nivel empresario al emprendedor, enseñándote cursos y demás, que es lo que nosotros utilizamos para poder llegar a hoy y ser una empresa. Claro. Bueno, porque te vas perfeccionando y cada vez aprendiendo más. Porque no solo es, por ejemplo. Aparte, el detalle, todo acá, bueno, acá me lo va a mostrar. Bueno, esos son cursos que nosotros hicimos en el Uruguay. Acá no hay la técnica de alambrismo a este nivel, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que un emprendedor no solo tiene que saber lo que es hacer su trabajo, sino también tiene que saber sobre packaging, cómo vender, oratoria, y hay un montón de cosas que encierra esto, ¿no? Ay, qué lindo debe ser el packaging de esto, ¿no? Esto comenzó siendo como una bolsita, después otra bolsita más grande, ahora es una caja, una caja con moño, una caja con... Y así fuimos agregando cosas a lo que es el packaging. ¿Hace cuántos años que están ya? Nosotros como empresa, hace muy poco, pero en realidad hace 15 años que hacemos este tipo de accesorios. Pero como empresa... ¿No te dedicas más a ser odontóloga? Tengo dos consultorios. Ah, bien. Tengo dos consultorios y tengo Brilare. Y ahora tenemos Noche Negra Absoluta como empresa también. Claro. Noche Negra Absoluta es un desfile que se hace una vez al año. Esta fue la segunda edición, la primera edición fue para... Sí, también seguro. Los chicos también estuvieron, fueron parte de lo que fue el desfile. La primera noche fue con invitación especial para 100 personas. Y en esta segunda oportunidad hubo, ya hicimos entrada libre y fueron más de 2.000 personas. ¡Qué lindo! Y quedaron mucha gente afuera porque era, como es Noche Negra Absoluta, había que ir vestido de negro. Y hay mucha gente que no entendió la consigna. Sí, pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, haremos dos o tres días porque Noche Negra se hizo para los nuevos diseñadores. Por ahí no tenemos muchos lugares donde mostrar los diseños. Tanto indumentarias, accesorios, qué sé yo, marroquinería, lencería, no tienen un lugar donde mostrar. Entonces, Noche Negra fue hecho para eso. Donde los nuevos diseñadores puedan mostrar todo lo que es sus nuevos diseños, ¿no? Ella, ahí te está mostrando la cámara. A ver, mostrarle la tiara. Ay, no. Ella está preparada para la cámara en todo momento, ¿eh? Sí, 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 constantemente. No sé cómo se dio cuenta, ¿viste? Yo de pronto la miré así y dije, ¿qué está haciendo? Sí, ya está, ya está. Ya vio que la cámara estaba con ella. Qué hermosa que es. Bueno, y ahora que se viene, Patrick, ¿cómo venís trabajando? Ya sabemos que es época también temporada alta porque fiestas, recepciones, despedidas, absolutamente todo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es nuestro número de teléfono, 3624-2006-97. En ese número ustedes me mandan un WhatsApp y yo le doy un turno porque nosotros nos sentamos a charlar con la persona que va. Le muestro todas las tiaras que tenemos, pero yo necesito saber el estilo de la persona para poder aconsejarla en cuanto a la tiara. Claro. Bueno, y a partir de ahí le muestro todo. Si no le gusta ninguna, podemos diseñar algo exclusivo para esa persona. Lo que sí, con anticipación, por favor. Encima, recepciones, chicos, ya estamos dando turno para recepciones. Me imagino, me imagino. Qué lindo, ¿eh? Bueno, la verdad que hermoso el trabajo, muy artesanal, muy delicado. Bueno, estamos viendo imágenes también de lo que fue el desfile. El desfile noche negro, la verdad que es un orgullo porque, ¡ay! Fue mucho peso, mucha gente confió en mí y la verdad que superé la expectativa de todos con cómo se dio noche negro. Bueno, entonces por una próxima noche negra o, bueno, otro color. ¡No! Siempre noche negra. Siempre negro. Noche negro. Bueno, acá estamos todos en negro, hasta vinimos, ¿viste? A propósito. Claro. Sabíamos que venías vos por eso. Bueno, Patri, ¿cuál es el Instagram? Insta, brilare, que es tiaras-tocados. Ese es el insta de brilare. Y noche negro en noche negro absoluto, punto chaco, donde van a poder ver lo que fue la primera y la segunda edición de Noche Negro, ¿no? Y que se venga la tercera. Y ya invito, ya que estamos a todos, porque había exposición y venta también, ¿eh? De empresas. Qué bueno, qué bueno eso. Eso es algo muy bueno también, donde la gente podía ir a ver y a comprar los productos en ese lugar, ¿eh? Bueno, muy importante realmente. También, bueno, siempre nosotros damos el espacio a los emprendedores, a las empresas para que sigan creciendo. Muchas gracias, Patri. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias a los modelos también, ¿eh?